Comienza tu programa Así es Ixiamas Con el fin de resaltar nuestra historia, nuestra música, nuestra cultura y tradición Así es Ixiamas, así es Ixiamas Recordando el pasado y hablando del presente y futuro A nuestro santo patrón de Ixiamas Así es Ixiamas, así es Ixiamas ¡Fuerza Ixiamenios! Amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes Ixiamenios, Ixiamenias En el punto donde se encuentren, en el lugar donde estén, en el país donde se encuentren Un saludo muy especial desde su programa Así es Ixiamas El día de hoy tenemos un invitado especial que luego lo vamos a estar conociendo Él es un conocedor de la cultura, de la tradición, de la música Y también ha sido por mucho tiempo parte de la organización de Profestejo Aquí en nuestra población de Ixiamas Que se celebra cada 13 de junio Amigas y amigos, con todos ustedes Para que lo recuerden Y los que no lo conocen, para que lo conozcan El señor Prudencio Araona Quien está aquí presente para contarnos Cómo se esperaba la fiesta antiguamente O cómo se preparaba Cuáles eran los preparativos que se hacían En fin, él nos va a detallar todo Y nosotros vamos a estar muy atentos para escuchar un poco de la historia Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todo el pueblo Ixiamas Les agradezco por darme la cobertura Para poder explicar cómo es la fiesta de nuestro pueblo Ixiamas Era más antes, ¿no? Bueno, en primer lugar Antes, para esperar la fiesta de nuestro pueblo Ixiamas Se preparaban las alterezas Hacían sus masas, sus pan de arroz, bicocho Las chichas, el guiñapo Que eran, en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos, cuando yo era niño No se conocía el alcohol Era todo, era guiñapo Y así se esperaba la fiesta Llegando ya la fiesta Bueno, ya todo lo que se preparaban para la danza Ya eran puros ensayos Más ensayos Toda la noche Y hasta que llegaba el día El momento de la salida Se iba Bueno, llegando ya la víspera de la fiesta Se iba a la orilla del río Etaca De ahí se hacía la entrada La entrada Bueno Los bailarines eran los primeros Que se iban adelante Eran los chamas Enseguida venían los calahuayas Después los negros Después venía esa danza Los viejitos Y luego había esa danza El toro El, como le dicen burgalmente Ahora le decimos el toro en mosquiterado, ¿no? Y enseguida también venía el torito El torito que Era un Un hombre disfrazado Con su cuerno, ¿no? Y cuernito Una cabeza de una vaca Se hacía Y Que en la Jochava Eran unas dos, tres mujeres Y Así Se salía Se hacía la entrada Se iban Todos los bailarines Se iban a la iglesia A hacer la La adoración Ya al santo patrono San Antonio Y luego ya hacían las demostraciones En la puerta de la iglesia Una vez terminado ya la La demostración que hacían en la puerta de la iglesia Se iba ya Se visitaba Primeramente era el altar mayor Una vez ya han llegado a Terminado de visitar el altar mayor Ya recién podían ya esparquearse Y ya ir a otros altares Y Así Se seguía la fiesta Todo el día Al día siguiente Se 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 alistaban nuevamente Se alistaban nuevamente Para ya hacer la Procesión del santo patrono San Antonio Una vez terminada la La procesión del santo patrono Ya Nuevamente se hacía la Demonstración En la puerta de la iglesia Y de ahí ya se iban nuevamente Al Al altar mayor Una vez terminado de visitar el altar mayor Ahí ya recién podían ir Por donde ya ellos querían Visitar ya Habían cinco altares Y Bueno Otros bailarines Nosotros vamos a tal parte O a otros lugares Así Así era la fiesta De nuestro pueblo Hicíamos Aquellos tiempos Cuando Yo conocíamos Cuando yo era niño También Todavía Y Después de esos Dos días Venía el tercer día Ya la despedida Ya Se correteaba En la plaza Se correteaba Se Ya Ahí Los dueños De los Los alfereces Hacían que O sea Se agarraban Ya los bailarines Ustedes Un bailarín Digamos Los viejos Allá Con otro altar O otros Los calabay Con otro altar Así Los morenos Los chamitas Ya así Pero el hecho Es que era Hay que salir Con todos los altares Ya A la plaza Y Ya luego de eso Los bajaban Del altar Y Cada uno Ya se agarraba Sus parejas A dar la vuelta A la plaza Con todos los altares Y los bailarines Eso era Así yo Lo conocía La fiesta De nuestro pueblo Ixiamas Muchas gracias Y usted Ahora ¿Qué diferencia Ve En la fiesta De antes Con la fiesta Actual? Bueno Del interior ¿No? Ya en esos tiempos No había bailarines Del interior Solamente eran Típicos De acá De Ixiamas Ahora ya ha cambiado Totalmente No es El 100% Ahora ya Estaba más o menos El 70% Por ahí Mamá Y Y Ya la En esos tiempos No se comía La carne De usted Daban de comer Con puras Carnes del monte Carne del monte El marimón Los chanchos Comía bien Pues en esos tiempos Ahora es puro pollo Y chanchos Rez Nomás Ya no Ya no van al monte A cazar Ya no se conoce Esa carne del monte Ahora Y Eso es la diferencia Ahora para mí ¿No? Y Bueno La La entrada Está nomás Por ahí Estamos nomás Quiriendo recuperarlo Mantenerlo Nomás Eso En nuestro pueblo Xiema Muchas gracias Y ¿Qué le recomendaría A usted A la gente del pueblo A esta nueva generación? ¿Qué es su consejo Que usted le puede dar? Ya Yo de parte mía Yo Le recomendaría Al pueblo Xiema Al pueblo Xiema De que Pues no Tratar de Recuperar toda la cultura De nuestro pueblo Las tradiciones Las costumbres Que tenemos No No Perderla ¿No? Eso yo le rogaría A todo el pueblo De Xiema Especialmente Los alfereces Aquellos que se Comprometen A sacar Las danzas Que Que la mantengamos Nomás siempre Muchísimas gracias Recordarles también Que él durante Muchos años Ha participado En la danza Nativa Tradicional También Que es los machutuzos Él ha participado Actualmente ¿Sigue participando O ya no? Eh Bien Voy a responder Esa preguntita Donde La verdad De que La danza Me gusta a mí Y Desde cuando Cuando se empezó A sacar esa danza He empezado A bailar Yo Esto se ha Empezado a bailar Esta danza Desde el año 1976 En 76 Empezó A Esto sacó Un señor Que se llama Dionisio Silili Esta danza En los machutuzos Y de ahí Se empezó Y hasta hoy día Y cabalmente Ahora yo Soy el encargado Y soy el responsable De sacar Esa danza Y con ¿Cómo se llama? Don Selvin Don Selvin Y yo Y mi persona Que Quien Habla Muchísimas gracias Entonces Usted puede Realizar su invitación A todos los jóvenes Que desean participar De esta hermosísima danza Típica De aquí De nuestra población Dixiama Sí cabalmente Yo recomiendo A todas las personas Que desean Participar En esta danza Les invito Que todo es gratis Ahí van a tener Todos los trajes De 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 la danza Eso va a ser Allá En Local De la señora Marina González El ensayo Se va a empezar Desde las 7 Hasta las 10 De la noche Los días Los días Sábado Y domingo Ante todo Saludas A todo El pueblo Dixiama Y que Esperen Pues la fiesta ¿No? Con toda esa alegría A bailar Y divertirse Gracias Claro que sí Entonces Él hace su invitación Él nos dice Que en el año 1976 Se ha dado inicio A esta danza Que hasta hoy en día Se lo mantiene Y va a seguir todavía Él es el responsable Invita a todos los jóvenes Que desean Ser partes De esta danza Son bienvenidos Dos ensayos Son en la casa De la señora Marina González Entonces Quedan todos ustedes Invitados Y supongo que ya están Pues en Siamas Ya listos Con el maíz Para preparar El evidata Como decimos Que es el huiñapo La chicha dulce El maicillo Biscocho Pan de arroz Para invitar A todos los que vienen A visitarnos Para nuestra fiesta Amigas y amigos Pues esta ha sido La presencia La invitación Que hemos tenido Hoy día La visita Que ha venido Hasta nuestro set Para compartir Un poco De su experiencia Desde la fiesta De años pasados Comparando con la actual Amigas y amigos Recordarles Que el día de hoy Pues contarles también Que estamos estrenando Nuevo set Aquí en los estudios De Asies y Siamas Como ustedes pueden verlo El set nuevo Para compartir Y llegar hasta sus hogares Recordarles también Que los que hacen posible Que lleguemos Con este programa Hasta sus hogares O hasta el punto Donde ustedes se encuentren Son Las siguientes instituciones Cooperativa 14 de mayo Empresa Maderera Bosques del Norte Estación de servicios Sayogas Estancia Texas Transporte Liviano Trans Madidi Ixiamas Flota Trans Ixiamas Y por supuesto El gobierno municipal De Ixiamas Por otra parte También tenemos Los auspicios De Farmacia Vida y Salud Que está a pocos pasos Del Kinder Ixiamas Apuesto número 22 Morita en el Mercado Nuevo A todos ellos Un saludo muy especial Y agradecimiento Porque gracias a ellos Podemos llegar Hasta el punto Donde usted se encuentre Con su programa Así es Ixiamas Amigas y amigos Esto ha sido todo por hoy Soy Carmen Nava Nos reencontraremos En la próxima edición De Así es Ixiamas Saludos Música